Hola muy buenas gente Buenas Hola Pues aqui tenemos otra partita mas del killing floor Que ya vas viendo ahora Hemos cambiado de camera mas Si Ahora por fin dejareis de ver el careto de Ivan Un gran avance Un gran avance Ya no podereis hacer dos cosas al mismo tiempo Pajearos y ver algo divertido Hola ¿Quién se pajearia con la cara de Ivan? Nelson Te has pedido fotos y es muy sospechoso Nelson Calla la boca Yo te he pedido fotos de tu vestido de princesita Para descojonarme un rato Joder Nelson seguro que Berserked Si 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 Al attacker Que esta en hard Vamos vamos Yo que tu Yo que tu no iba con cuchillo ahora Hagamos apuestas Quien muere primero Yo digo que Nelson Te digo que yo Voy a ganar la apuesta Estas por detras Osea que pretende suicidarte solo por ganar una apuesta El condon con patas ataca Que del condon con patas Es un boomer ¡Boomer! Ven tu condon Con un malo Un malo malo Puto jambo de mierda eh Toma 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 La madre me pario Toma 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 Que pasa aquí Toma Kill Malo Toma Digimon 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 实ке Coector Coector Palca ¿Para qué necesitas a Mario? ¡Toma! 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 ¡Va por culo cabeza! ¡No entiendo muy malo! ¡Necesitas pollas! ¡Necesitas pollas! ¡Necesitas pollas! ¡Necesitas pollas! ¡Necesitas pollas! ¿Para qué necesitas a Getty? Joder... ¿Para qué necesitas a Mario? ¡No! ¡Es Phil! ¡A Santiago segura! ¡Para qué ha gustado mucho! ¡No te pongas esa banda tío! Porque parece que estás caldo en serio tío ¡Hostia tío! ¡Ay Dios! ¡Para terminar el resto de la vida del Kragiofear solo porque me gusta la banda! ¡Cuidado que miedo! ¡Vaya pedazo de amenaza eh! ¡Te lo has currado! ¡Cuidado! ¡Se lo ha pensado tío! ¡Que no son horas! ¡Giros a la mierda! ¡Giros a la mierda que no son horas! ¡Joder! ¡Ya me obligáis aquí! ¡Ya me tenéis aquí de finavo! ¡Jugando a esta puta mierda! ¡Bueno! ¡Puta mierda no! ¡Te he dedicado unas 320 horas! ¡Va! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Ya empezamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Todo los fan destyle fantasy! ¡Bueno! ¡Mario lo has cargado! Mario, Mario que están muy matados, tú estás muy floco Matalos a todos Mario Mario, ¿sabos? ¿qué mataron? Joder, David, tío Digeman, Digeman, Digeman Digeman, Digeman Hay alguien mete el hecho de que hablando en multijugador en cuestión multijugador, el Final Fantasy es una mierda, ¿vale? Hay un Final Fantasy Online ¡Woo! Todavía que se cierran por falta de ingresos No me jodas Voy con una cuchilla de afeitar Tío, voy aquí metiendo ping-pong-pong con el culete a los bombitos y me vienes tú ahí ping-pong-pong, ¿sabes? Ya que todo mundo se pasa por el forro delante de los pisos y puedan ahorrar munición Me parecía muy raro de que hubiera ahorrado Me cago en Dios con el lanzapecos que voy a morir me cago en la madre que alguien me cure, joder Joder Joder, tío Cállate ya, tío, llevas todo el puto día con esa mierda Joder, tío Joder, tío El gilipo, ya, tío El gilipo, ya, el gilipo Ya vale, que raya la cabeza, tío Estoy Kani Kani, Kani, Kani Publicidad Polla Ostia, ostia, ostia A ver, pero que cojones me hace el bicho bailando en la cabeza, tío Me cago en la puta de oro Toma, todo el cerebro Wow Ostia, garzapeco en la boca, tío Pum Pum Ostia, que toco, me viene el rojo Pum Es caverna Oh, no, no, que me vayas, tío Joder Joder Es la madre que me parió Joder, tío Joder, 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 tío Cállate, cojones Joder, tío Ya vale, David Experimental Joder, tío no me lo mate, tío, 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 lo mate ya estás sentado claro esti sentado es que se despierte y esti está me pica... ay, volviendo a los viejos tiempos por el software especialista que tío, es muy tarde para... para ser un pelín de ti, tío no es que me están durmiendo no puedo luchar no puedo hacer nada, tío sí, pues eso, no caiga, cabrón no se nota, tío lo de este chico no es normal, ¿eh? ¿Qué te lo digo? Lo de este chico no es normal No, 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 no eres normal, tío Puto pelota ¿Dónde estás? Te voy a afeitar, ven aquí que te voy a afeitar Yo soy Kani, Kani, Kani Yo soy Kani, 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 Kani Ah, te voy a afeitar Pero joder, tío, de segunda arma O sea, una cuchilla de afeitar, tío, por favor ¿Eh? ¿Has visto? Eres un puto condón Condón, condón, condón Como el último ese que tenía las converse Con los altavoces Y la vecina se quejaba porque hacían fiestas, tío Ah, el Maki, sí ¿Qué cojones? Que se creían, sí, que estaba hablando yo Y se creían que pasaban fiestas Por la noche, tío A ver, venid para acá que hay unos cuantos Capullos Me dijiste que... Te vas a coger el Star Shooter Y digo, bueno, sin Super Specialist Me niego a inventar la carrera Por el amor de Anais, que dénico matocho, tío Humillación Sí, humillación a tu vida te acaban de hacer Ven aquí, que te curo Noo, no es increíble Noo, ¿por qué me matáis a ese? Que yo también hago slow motion, capullo Nooo, pero el mío mola más ¿Por qué? Porque corto cabezas. Básicamente. Sí, pero aquí no se ve como las cortas. ¿Ah no? No. ¿Ah no? No. ¿Le he roto el culo? Sí. Literalmente. ¡Que te pegan! ¡Que te pego! A ver, macho, este tío sabe donde voy. ¡No! ¡Ya ha gritado la cara, tío! ¡No ha gritado la cara! ¡Eh! ¡Ah! No, vale, pues. ¡Que te llevo al suelo! ¡Soy un pizza corta acá la mierda esta! ¡Que mierda es esta? Tío, Mario, vete de aquí. ¡No quiero que estés fuerte! ¡Vete de esta mierda, te voy a reventar la cara! ¡Mira del medio, quini polla! ¡Estoy en el eje que te vieron! ¡Cuidao,object! ¡Estoy en el eje que te vieron! ¡Cuidado, pollo! ¡Esto tiene que ser como el eje que te vieron! me pario. Estos se cortan la cabeza unos a otros dentro de poco. No porque no esta activado el fuego amigo. No, 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 no. Espérate tío, que me matan, que me matan, que me matan. Que te calles tío. Ay, ay, ay. No me costó. Una sirena, cuida. Cuidado. Gracias bro. Eh, condón, condón. Como malo tío, tío, curanme. Tío, necesito ayuda del condón este. ¿Cómo se llama este condón? Se llama Ivan. Ivan, eso, condón. Condón, pero le llamamos condón. Ala, 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 ala. Paso de morirme de hambre, me cambio de perc. David y su escopeta, tío. Eh, pues yo he sido mal de una disparada. Las dos escopetas, me da igual. Yo he visto una escopeta por ahí. Tú vas más cebado que David, eh, eh. Ya, pero yo no voy matando a los que matan a Nelson. Más que nada porque he estado todo el rato con Ivan. Que te digan si no. Chasar, 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 chasar. Y ahora más que le he disputado cuando he visto que le han empezado a rodear. Una excusa, David. Eso sí que no puedo permitir que le rodeen. Porque que le rodeen ya en hard implica a que muera. No hay ni un puto escudo por aquí. Es que voy con una puta cuchilla de afeitar. Esto es humillante, tío. Es que esto es humillante, tío. Es que es humillante. Echepert de mierda, tío. ¿Qué coño te mando coger a mí, tío? Eder, ¿comprobaste? ¿Reproduciste eso? No, no, yo lo he tomado. Sí. Guay. ¡Police! 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 ¿Qué es police? ¿Usted ahí pone police? ¡Police! 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 Tío, yo aquí tengo lag, macho. El puto fuego me da lag en este juego, tío. ¡Oh, slow! ¡Bow! ¡Yo! ¡No, un nigger! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, que voy! ¡Oh! ¡Hala! ¡Eres un jodido espermetazoide! ¿Espermetazoide? ¿Espermetazoide? No, esper... joder. No recuerdo como lo he dicho, tío. ¡Cállate! ¡Me han liado! ¡Espermetazoide! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Joder! ¡Me cago en mi chodo! ¡Joder! ¡No me lo has cortado ahora mismo cuando te hubiera grabado en la cabeza, tío! ¡Me cago en mi chodo! ¡Joder! ¡No me hagas gastar balas de esta puta arma! ¡Que joda! ¿De qué quería decir? De espectro y... Bueno, juntar espectro y... ¡Espermetazoide, tío! Pero no... Ahora no sé cómo me ha salido el tío. ¿Espectrozoide? ¡Jajajaja! ¡Qué asco sí, tío! ¡Eh, que le he disparado! ¡Ah, vale! ¡Bueno! 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 ¡Joder! ¡Fallar con la escopeta! ¡Que delito, chaval! ¡Que delito, tío! ¡Tú qué pasa! ¡Que tiene puñones! ¡Tú qué! ¡Tú qué! Le da al gatillo como... ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Primer muerto, David! ¡Nada, Iván! ¡Ni pa ti ni pa mí! ¡Jajaja! ¡Yo voy a ladronear! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que ladronear! ¡Si tú vas a morir ahí mismo! ¡Ahí vas a morir! ¡Mira que os entretengo! Si los cojones... ¡Jajaja! ¡Vete tú no! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Segundo. ¡No! No me gusta el fete en stekker. ¡Eso es lo de viajante! ¡Churron! 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 Pero eres un chupapijo ¡Churron! Qué churron que dices, tío. Qué churron. ¿Te vas a la olla o qué? ¿Qué te pasa? Que te calles, tío. Vaya, que tú. Vaya, zorra. Vas a pepós. Aquí... El condón humano... No, pues. Lo habéis empalado, tío. Es que lo habéis empalado. Quítate, quítate. Quítate, quítate. Detrás, chicos, detrás. ¡Ah! Nada, lánzale condones usados. ¡Llánzale condones! ¡Ivan! ¿Dónde estás? Copiendo munición. Broder, si te vas a coger esas chutes, te recomiendo que te quites una de esas pistolas si te compras la Hard Cannon, que es mejor. Estoy ahorrando para los huevos. Yo voy tirando para la tienda. O al menos ponte una para poder atinar más headshots. Una polla, chaval. Yo no me quedo con mis armas. ¿Eh? Yo quiero coger mi carro. Bien. Sí, pues cogí tu escopeta y digamos que me cambie a otra arma. Voy a romper la cara. ¿Cómo te voy a hacer? Fue sin querer, tío. Es que se fue sin querer. Joder. Te quiero romper la cara. La cara, la cara, la polla. Es que voy, tío. La rota 3 con una puta pistola. Te voy a matar, te voy a matar. No, que me vas a matar a la metáforo, tío. A ver, eh, money, 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 money. A ver, David. Money, money, money. Money, money, money. No me queda más. ¿Pero por qué le dais todo a este gilipollas? Toma, bobo. Yo te he dado una más que lo que me... Lo más sobrado. Me tomo algo más que tú, pringado. Ven, quitaos del medio. ¿Qué hacéis, Broker? Metedle dios, tío, al condón. Al condón y su poder protector. Al condón y su poder protector. Hala. G coins. G coins. Tiene una bomba. Sí, se ha quedado atrás. ¡Boma! Peligro, Mario detrás. Peligro, Peligro. ¡Hola! ¿Qué hacéis estos? Joder, por qué... Pues te vienen a dar las buenas noches, Edel. ¿Por qué coño he mirado a Ivani por un momento? He visto a Hulk, tío. Estás caliente perdido, tío. Hala. Yo qué sé. Con esta arma no tiro bastardo. A reposicionarse. Joder, excelente. No, no, no. No, no, no. Puto la bici. Siempre que he pegado un tiro con la escopeta salta, tío. Yo lo voy a matar en mi vida. ¿Ah? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me protege de los gordos esos, tío. No te protege de los gordos esos, tío. Solo, 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 solo. Es solo una skin visual, tío. Un poco real. Eh, pues si te digo que te pongas la hardcanon, mira acá, tío. Mira, 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 mira. A ver. Mira, va, te voy, eh. Te voy, te voy. No es sencillo, te voy. ¡Boom! No vemos si tirando mi culo en la silla. Bueno, en la silla, en la gama. Vale, tío. Que hay flow motion de mierda es esto. Odio el flow motion, tío. Es una nueva. Y luego la donas. Todos lo sabemos, tío. Sí, vamos. Vea. Le quiero, le amo. Soy supremo. El que te da la mano. Que te limpia la mano. Joder, David. Cuántas veces habrás usado esa puta rima ya, eh. Es un clásico. De los que nunca mueren. ¡Eh, eh, eh! ¡Me escondo! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¿Escondo? Eh, tío. Eres tu mierda. No he visto. ¡Eh, eh! ¡Un disparo o dos! ¡Aprende! ¡Es asqueroso! ¡No me vuelvas a hacer esto! Tú utilizas cinco para matar a uno. ¡Calle, tío! ¿Te me calles? Detrás. Acabas de recordar a la ballesta del... ¡Escucho robots, por ahí! ¡Bronce! Ya tengo un montón de pistola. ¡La madre que lo parió! Estoy atinando a headshots desde... ...a distancia. No sé ni cómo... Lo que toño es, tío. Estoy viendo balas. ¡Pum! Headshot. Ahí no le ha atinado. Escucho robots, por ahí. ¿Robots? La revolución, tío. La revolución. Son los robots que tenemos por ahí, por la casa, tío. G-Coins. Eh, eh, quítate de ahí. No me saquen los huevos. Es Police Bill. No me saquen los huevos. No me saquen los huevos. No me saquen los huevos. Qué dicho de hacer publicidad sin que paguen. ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! ¡Pues que sudamos todos de ti! ¡Pues que sudamos todos de ti! ¡Claro! Bueno, ahora te dan por culo que no te dan... Mira, gracias. Vamos a ganar de potarte en la cara, tío. No sé por qué. Potarme, eh, pillín. Sí. Potarme, eh. Potarte... Eh... Potarte blanco en la cara. Eh... I love you. ¡No! ¡Me pesa el culo! ¡Police! ¡No, normal! ¡Police! ¡Vamos! ¡Police! 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 ¡Me pesa el culo! ¡Me pican las... ¡Deja mi coche! ¡Que lo rompe! ¡Pica la raja del culo también! ¡Hostia! ¡Que me pincho con los pinches! Y que hay que... Y doy gracias porque como eso lo pongo siempre en plano... El rascarse estaría jodido. A ver... Joder, Mario. No pinches el condón, eh. Pinches el condón porque luego tiene tira. No hay accidentes, tío. ¡Joder, macho! ¡Se me ha fallado eso! ¡Por favor de mi vida! ¡No hay motosierra! ¡Police! 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 ¡Apuntad a la meta para empezar! ¡Police! 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 Mario está solito ahí, eh. No es por nada. Mario, dejaré que... ¡Cobra, para mí también a los escopetas! ¡Superad escopeta milímetros 55 calibre de uno de punto! ¡Police! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡En varies con la Ön pH soberanos! ¡NeChot sis! ¡Qué coño un ratón! ¡Qué coño es banana que se tira más adelante! ¡Escoda-tala! ¡Vš! ¡Tala cala cala! Leñador. Me. ¡Superad Benián! ¡Me están saltando todo el mundo...! ¡Ai! Yo ya me he llevado uno por delante ¡Au! Detrás Vale, otro bicho que vuela, tío Puto aviso oportunista de mierda Solo dispara cuando ve 5 o 6 juntos Pues es que es por economizar munición, tío A mí no hables así, he flipado ¡Coño! ¡Estás vacilado! ¡Estás vacilado! Es que joder, es que eso es más obvio que... Pues no, mírame a mí, yo disparo en spam Y no me quedo sin balas No te jode Y me vas a comparar los... ¿Cuántos eran? 550 cargadores que lleva solo la balda En comparación con las... 550 no, solo 500 100 balas que tiene la AA2 Pues mira, te aguantas y te vas a pistola Tú también eres mongólico, eh, eh Eres mongólico, tío Claro, oye, tío ¡Hala, nada! No, no, no piensa, tío No piensa Claro, no piensa Pues luego faltan los... La caca, tío La caca que se acumula el cero Y luego haces pasar un mensaje Claro, el pasado que pasa luego El pasado que pasa ¡Mérico! Aquí a Mario le viene un leñador Y se lo hace con la mirada ¡Mario, eso no es por tener experiencia en el juego! Eso es básicamente... ¡Eh! Nelson o Iván, leñador por el túnel ¡Nelson, te vas a fallar, tío! Sí, los cojones No ha tardado ni medio segundo He fallado, ¿verdad? ¡Ay, qué mierda! ¡Hace... ¡No, no lo más! ¡No lo más, tío! ¡Toma! Tío, le querían matar yo así ¡Toma, tío! Te va a... Todo el local Te faltan huevos ¡Hace todo el pollazo! ¡Ah, me duele! Al mismo que voy, me voy a hacer armas Más que vosotros, eh Hombre, tienes el perro subido al 6 Y te vas al fondo A donde no hay vidios Pues ya me dirás Y gracias a eso Os cubro el culo, ¿vale? ¿Qué culo, tío? Mira, mira Mira, si está volando igual Bueno, señor En su caso no tiene culo, ¿vale? Tiene chepa ¿Qué cojones? ¿Qué tiene ahí, tío? Es que... Supuestamente Es un traje de protección Contra... Contra... Otra infecciones biológicas Sí, vamos Pues yo creo que no tiene... Y lo de... Que tiene la parte trasera Técnicamente Es un tanque de oxígeno Sí, de oxígeno Sí, es un traje que va a la moda, tío Ya está, punto pelota Mira, si no fuera por el dinero Que le he dado al puto David Ya tendría la scar Pero no, tengo que tirar con la bullpup Pues a ver Tengo casi mil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Motosierta 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 ¿Qué pasa? Eh... Semáforo ¿Mesáforo? ¡Hostias! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Que está todo loco! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vaya ardiz madre de colo espiada Que está salido, tío! ¡Vaya! ¡Madre! 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 ¿Quieres el próximo que se ponga la orquilla? Porque yo sí que no me la puedo comer Yo ya me ha comido una de esas ¡Es de mierda, Mario, tío! Es que eres un jodido ¡No, no! ¡No me grites! ¡No, no me grites! ¡No, no me grites! ¡Jajajaja! ¡No, no me grites! ¡Jajajaja! ¡Que le grita! ¡Que le grita! ¡No, no me grita el tío! Ok, déjame aquí ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tengo lag, tío! ¡Mario, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Lo que pasa una mierda encima que tiene que ser subido el tío y su banco de mierda a la escena mañana se van a pegar Sí, sí, pero los grupos con un doble escopetazo me los limpio Sí, seguro ya veo como te lo has escopetado ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que conservar la munición que acabo de... que me he volado o... un cuarto de cerro ¡Vamos! 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 No te fijas ¿No te fijas que los bichos estos no tienen bollas? Eso no te protege, ¿eh? Es una bonita espada No es para protegerse él es para proteger a los bichos No, es para protegerse de nosotros ¡Eh! Semáforo, chachos ¡Coma! ¡Mesáforo! ¡Hostia! 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 ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Tú que está muy loco! ¿Cómo es posible que sigan tanto después de darme dos tiros en la cabeza? Deja alar подобio Joder Putos semáforos de mierda tío ¡Leñador! ¡Leñadores! Vale A ver, eso es... Eso es una escopeta o una metralleta tío Eso es ahorrar munición, las demás son tonterías A ver, eso es ahorrar munición tío El automático Yo tengo que ir a pistola ahora Todavía me acuerdo cuando Mario dijo No, en este juego nunca podréis ir solos porque os hostia Ni nada, Mario lleva la mitad de las rondas El solito por aquí Pero porque tengo experiencia He percibido No es experiencia Pito que 350 horas me avalan 350 horas me avalan Y si quieres te saco un pantallazo De la comunidad de streaming game para que veas Fantasma que eres un fantasma Esto es porque tienes el puto perk subido Y por eso quitas mas vida Nada mas, no es porque tengas mas experiencia Lo dije que os pillares el juego antes No me hicisteis caso ¿Cuando? Quitas 4000 de vida y yo quito 200 Ya esta tío, es así Money, me necesitar money para SCAR SCAR, money Te voy Me no tener SCAR Ahí ahí Si Yo no voy, yo no voy Ya tengo la SCAR Cállate, yo creo que la crisis que hay aquí Es bastante peor que la que hay en España No es así Joder Esa es mismo tío, mira Esa es la cosa que hay aquí El vio marca cero A cuchillo Mario, al cuchillo, al cuchillo de Carlos Dutis Va Si seguro Oh, a cuchillo Ya verás que poco tarda a veces en morir A lo rapido, a lo ninja eh Si a lo ninja, mata un semáforo a cuchillo Venga, tu puedes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que gilipollas! ¡Me lo hagáis! ¡Uy! ¡Vamos Mario! ¡Dónde estás Iván! ¡Oh oh! ¡Hala! 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 ¡Tenía que morir eso rapidito! Tío pero en serio Mario ¿Es que eso que es tío? ¿Una escopeta o una metralleta? Es que en serio tío mmmm ...eso va a ser bestial es mayor que el en cualquier otra arma semi automatpetto Voy a un grupo de cinco para ahorrar balas Si, básicamente porque tenias otras 5 Stalkers detras ¿Eres un push-out, tío? ¿Un push-out? ¿Por qué siempre vas a los bichos que voy a matar yo, tío? ¿Quién está dentro de mío? ¿Qué coño? Vale, eso lo voy a poner a cámara lenta en la grabación Si me ha visto Me ha saltado un nígale encima y me ha abierto toda la bocaza en la cara, tío ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Que va? A ver, a ver, a ver,ine la cara, bobo El puto personaje, capullo ¡Dem стол! Que te calles. Leñador Nelson. Ya, ya. Ha fallado. Pero porque ha bajado, lo quería pillar en el aire. Cosa imposible en este juego. El semáforo por donde vale. Hostia puta. O sea, que antes van a todos los otros. Que no estoy con vida. Yo soy el menos indicado, ¿no? Ah, no, que te he salido. Madre, tío, que chido ha sido ese. ¿Qué? Los semáforos sacan nuestros peores temores a la superficie, tío. No, tía, vamos. ¿Qué me está atacando, tío? Me estoy muriendo. ¿Qué coño? Me estoy muriendo. ¿Dónde estás? La madre que lo parió. Goalen. Otra how he risas. ¡No harán recallos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha pegado! ¡ rayon! Eso no pude abrir, porque me parece que él era lo que tiene. ¿Qué Dragon 거야 a esta hora? ¿Qué son mis sambos? Es muy tarde. Es muy tarde, tío. Si alguien no hubiera ido a ver el partido, habríamos empezado antes. Todo para armar esto al fútbol, eh. ¿Qué es que pasa? No puedo ver la final de la Champions. Me cago a veces. Porque vosotros sois unos maricas que solo estáis en el ordenador, yo quiero ver el fútbol, tío. Bueno, hablo aquí el que pasa pocas horas en frente del ordenador, ¿sabes? Esos padres se pegan con el total de que están abajo. ¿Qué? No puedo hablar de la cama. No puedo hablar de la cama. No puedo apagar. No puedo hablar de la cama. Ahora mismo apagar. Ayer no es domingo, no. ¿Qué? ¿Qué? Joder, ¿eh? Joder, tiene que estar la tienda al otro lado. ¿Qué? No hay que correr, ¿no? No hay que ir con los pantalones estados. Puede que sí, puede que no, puede que tal vez. Puede que te calles. Puede que te... Uh, me quemo. O sea... Hay que grabar cuando los padres no estén en casa, tío. Oye, que mis padres están en casa y... Bueno, mi madre estaba despierta. Mi padre estaba tumbado en el sillo. Dormido. Es que estaba para hacerle una foto. Sacando barriga. Cuando se despierte no va a tener cuello. Jajaja. Es que la postura que ha cogido rara no lo siguiente. Money, money, Mario. Dale, money. Dale, money, money, money. Si, ya podemos ir... Ya podemos ir para allí cagando hostias. Ya puedes coger el cuchillo y correr igual. Vale, espera, espera, espera. Pa' atrás, pa' atrás. Tenemos que cubrirle. Buah, los cojones. Se ha cerrado la puerta. Qué coño. Ah, vale. Madafaka. 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 Aquí estamos de puto culo, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Al otro lado. Go, go, go. Ya está Mario saltando por encima de la viga y pegando escopetazos. Lo que faltaba. Me cago en 10. Que está tan loco, tú. Venga, le he dado varios mochas. Es imposible que se siga moviendo. Hostia, ¿qué haces aquí? Tú, tú, que me ha entrado hasta lag, no me jodas. Tengo lag, tío. Una lag me ha entrado. A mí no me ha entrado. Joder, otro más. Tengo lag, tío. Tengo lag, tío. Joder, que no me dan los cargadores. Eh, 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 eh. Que se mueve, que me ha terminado. Joder, joder, joder. Estamos en el sitio pletórico, vamos. Y ahí viene otro. Pletórico. No me copies la frase que te rindas. No es platónico. No es platónico. No, no, no. No me jodas las frases, tío. No, no, no. Es un putónico. Putónico, tú, tú sí que eres un putónico. Y calvicio también. Y dale. Ese torrente. Y torrente. No. Te hago segura. ¿Y quién cojones te crees que interpreta a torrente? Yonidep. 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 Yonidep es el de pirata del caribe. ¡No jodas! Esto es mi amor. Mario, que te mueres. Toma. Toma. Bastante. Vosotros la habéis palma bastante más. Puede ser que me he comido antes. El que tiene que comer. El que tiene que comer. Que nadie te está diciendo nada. Tranquilo, hombre. No, los cojones. Estáis aprovechando para ponerme a parir. Semáforo y no está Mario. Semáforo y no está Mario. Semáforo y no está Mario. Vale, yo cojo forma. Yo cojo forma. ¿Quién cojones es el que está tanqueando? ¿Sabes? Semáforo y no está Mario. Yo comento. Venga, venga. Que está en rage. Está en rage. Toma, toma. Mocha doble. ¿Qué coño? ¿Ha volado? Ha desaparecido señores. ¿Por qué me parece que se ha comido dos granadas y un mochazo? Dos mochazos me ha comido. Me lo he visto tío. No pasa nada. Seguimos chavales. Seguimos. Podemos sin Mario. Somos la polla. Venga. Vamos a demostrarle al mundo que no nos hace falta Mario. Hostia, un gordo. La ronda era de 300. Y yo la he palmado alrededor del bicho 75. ¿Sabes? Nada, nada Mario. No pongas excusas. Eso no es demostración de fuerza. No pongas excusas. No, David, no. Yo la he palmado primero. No. David no lo morirá nunca. No muero. No muero ni aunque me paguen. No muero ni aunque me paguen. Voy a morir yo. Ya verás. No. No, no no. No, no no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ayuda. Está palmado, uno. Venga. ¡Oprecedme más espectáculo! No pasa por favor Ahí está Ya empiezan a rodar y van ¡Adiós, van! ¡Corre, fematopoide, corre! No, 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 no Falta Eber y Nelson ¿Quién será el siguiente? Bueno, no, ahora ya no Porque... Pero vieja, tengo a palmarla Con 300 bichos y no sobrevivís Tengo a palmarla Con la ronda entera y no sobrevivís ¡Ay! ¡Ay, qué pánico he pasado! ¡Mancos de mierda! ¿Y lo que voy a decir? ¡Ay, qué pánico he pasado! Y no te flipes 300 bichos y como mucha vida de 150, majo ¿Qué habéis cogido, tío? ¡Eh! Bueno, quisiera pasta, por favor ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto dinero tengo? ¡Ah, vale! ¡Vamos a palmar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Movar! 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 Que Iván, te lo has pasado bien, ¿no? ¡Gracias! Echale al lado, me hubiera sobrevido, eh Yo estaba allá, que tenía todo rojo Y no... ¡Buf! ¡Qué agobio! Venga, ronda 10, chavales, hay que aguantar esta ya por el patriarca Nosotros podemos ¡Venga, podemos! ¡David! ¡David! ¡Vamos tú y yo a vigilar si está en patriarca otra vez! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¿Qué haces por tu... ¿Qué haces por tu arma, eh, Mario? Ya, sí, ya he visto que te la has cogido y has pasado anímicamente de... ¡No! ¡Tres demáforos! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Uno menos, uno menos! ¡Garabas! ¡Garonados, Pugua! ¡He cerrado yo uno solo! ¡Criope! ¡Hala! Me he reventado la granada en la boca Pues por la gilipollas me he quedado sin escudo Me da la impresión o estamos haciendo esto solo con tal de no quedar como unos pancolas de mierda ante las cámaras Con dos cojones Somos la molla, nos lo pasamos por mis huevos ¡Vamos! ¡Jodemos! Por tus huevos no creo No, por los de Nelson que los tengo al lado, no te jode Jodder... Te he dejas mal a tí mismo, tío No he dejo mal a tí mismo ¡F972! ¡CALLATE, gordo! ¡HALA! ¡Jodemos! Pues estoy más bueno que tú Uy, sí Toma, 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 en toda la cara Toma, toma Edel, igual es verdad si se ve que estamos poniendo el título. Sí, seguro. Uy, esto está como que es verdad, es que yo te lo confirmo yo. Yo creo que si le presentas a Ana se lo liga a él, eh. Sí, seguro. Lo llevas claro, majo. Con una panchita no salgo. Pues créeme, en la inteligencia ya no supera a los cinco juntos. ¡Me la pela! Yo tampoco salgo con panchita. Hostia, tú me ha pasado en mi tiempo en la puta cara, me ha peinado en todo, tío. Y yo me ha dicho, toma, te voy a hacer... ¡Este es mi peluquero! ¿Qué cojones? Me ha dicho, mira, te voy a peinar con el nichil. ¡Fla! Se me ha peinado y me ha dejado más calvo de lo que estoy. Estos son peor que mi abuela, tío. Que te contas ahora. Bueno, perdón, perdón. El más calvo aquí es Mario. Ya, ya, que la oreja fue a mí, tío. Por eso pues. Adiós, David. Adiós, David. Uy, pues no. Semáforo, semáforo. 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 Preparad vuestros puestos de combate. ¡Zafarancho de combate! ¡No! ¡Este atrás, detrás, detrás, detrás! ¡Uf! ¡Este otro! ¡No jodas! ¡Me cago en 10 que está con toda la vida! ¡Uy! 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 ¡No me jodas! ¿Qué me he quedado? ¿Me he quedado solo? No, aún está... Mi recomendación... ¡Salta, salta, salta! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Nos trucos, te agarran y saltas, te liberas. Ahora, cógete el fusillo y ponte a correr. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Este yo no puedo apuntar, eh! ¡No puedo! Venga, Ero, segurate cuando puedas. Se acorde por el mar. Gírate y dispara un poco para irte quitándose. ¡Hola! ¡David, ya que estás ahí al GoW! ¡Apá! ¡Hajajajajajajajaja! ¡Hajajajajajaja! ¡Why&Joder la video! ¡Qué te lo he visto! ¡Joder! Cuidado y ten muy vigilada tu espalda, porque al cargarte bichos te pueden respamearte. ¡Cuenta! Hay hay hay, hay hay ama fuck ah Nada fuck ah Que coitos me miras tu falle Hostia, no Noox Me paguen, dios говор No le pegues, al motoserro no le pegues Si fuera ese mapor, todavía hay que plantearse tus oraciones, pero... Que me estoy mareando, tío. Cubridme las espaldas, ¿vale? Las curas siempre existen las disponibles. Siempre. Picho detrás blanco. Por el pasillo. Ahí. Corre. No hay nada en el puente. Tú tranquilo. Espera para atorar. Es recomendable que no lo hagas por fuerza zona de el bullse, sino por la otra, porque no tienes manejo de la habilidad. Me han atado por culo. Yo soy tío. Soy tío. Soy un macho de ahí. Me han atado una linterna. La linterna no va a... La linterna mata bichos Oye, ¿por qué no te mueres, cacho? Guarra Muerte Sí, sí, no tengo, capullo Ya se ha gastado con los semáforos ¡Detrás! 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 ¡Vamos a acá! ¡Dos negas! ¡Dos negas detrás! ¡Dos negros! ¡Ay! ¿Un blanco detrás? ¡Blanco detrás! Eso sí que cuidado, que no te enganche ni uno Porque entonces te puedes dar por muerto ¡Madafaka! 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 Y te procura y ciega Tiene munición ahí, eh ¡Ciega usted! No cojas esa munición Como la cojas te puedes quedar encerrado ¡It's a trap! ¡No sé la verdad! ¡Ten mucho cuidado ahí! Te puedes salir bien y te puedes traer mal ¡Cubridme! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Sí! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Flancos! 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 Te puedes ir al encerrar ahí, tío ¡Ay, que marabunta de bichos, no? ¡Hostia a dos leñadores! ¡Bueno! ¡Tres! ¡Uy! Allí, al lado de la cabina de teléfono tienes un cargador No sé Pues a ver, esto, la técnica va a ser, vaya Muy buena Ahora, ahora, ahora Vete cargándotelo como... Tomar por el culo, venid aquí A ver, no, guardate esos cargadores para los leñadores, los vas a necesitar, ¿vale? Usa la pistola Ni que la pistola le quedara mucho tampoco Aprovecha, coge el cuchillo y corre y cógelo ahora It's a trap, it's a trap Habrá que los bichos están lejos, y no aparecen más Cuidado Los disparos Y corre Madafakas, uy Corre, corre al edificio de la policía, met y entre, echa un vistazo a ver si hay munición No voy a entrar ahí Lo siento, pero yo me he quedado dando vueltas, aunque te he acabado matando a todos los bichos a cuchillo Uy, madafaka, que haces ahí en medio Mira a ver si tienes granadas, que has cogido un par de... No, no, no tengo, no tengo No te han dado Espera a que ragueen, y cuando ragueen entonces usa el de las hats, nunca antes Jodete Uno menos Allí, cargador de munición ¿Donde? A los caminos de teléfonos Cuchillo y corre Trañador en el pasillo Cuchillo No te cambies este cuchillo Necesito hacer esa velocidad para poder salir de ahí antes de que te te encierren Usa los coches como cobertura Leñe Venga Cuarto lap Me aborro Venga que esto esta saliendo Joder, se la apuntas, capullo Por la munición que malgaste yo no se como le queda tío. Corre, no los mosques aquí, que tienes demasiados coches si no hay linea clara. Y pueden hacer extraños. Salta. ¿Qué coño? Ese disparo ha sido bastante raro. Joder tío, si las balas te van para arriba y para abajo tío. En serio que sabes apuntar. No me toques los huevos, manicón. Para cuchillo y a curarse hasta que no estés full de vida ni se te ocurra enfrentarte a otro. ¿Cómo vas de cargadores? Porque te quedan un par. Cuatro de pistola. Dos de bullpup. Ahora uno. Y diez de... diez de scar. ¿Discargadores de scar? Sí. No vas a cobrar con los de scar. Achácalos con las scar directamente. Lo que pasa es que para los... Para los leñadores usa... Primero desgástalos con la bullpup para que... Hasta que te ragueen. No te puedes permitir el lujo de que de repente te corran y no tengas el... Y no tengas el cargador entero de la scar para dejárselo en la cabeza. Tengo que matar a esos putos lanzapecos ya. Aprovecha los diez cargadores. Corta la semilla automática y dispara de lejos. Buena idea. Aprovecha. No hay disparo claro. Corre. No hay disparo. Mario es tu general que se está diciendo desde la gran torre. Cien de vida. Esto es un fail de pelotas. Es culpa tuya, Nelson. Que eres un fail. Para arreglar. Es culpa tuya. ¿Para ya por qué? Porque si. Es tu pelota. ¿Eh? Si tuyo. Tiene intento usar el... El leñador para parar la línea de vista del lanzapecos. Mario tío. No tienes vergüenza tío. O sea... Un tecelo en esa calva tío. Un tecelo en esa calva tío. Un tecelo. Un lanzapecos por detrás. Cuidado por detrás. No me jodas. En automático y cargatelo. Uno menos. Cuidado. Cuchillo y corre. Me están intentando encerrar. ¿En serio? Cuchillo y corre. ¿En serio que me están intentando encerrar tío? Ya solo me falta que me venga un leñador por aquí. Que va. Solo te quieren... Solo te quieren hacer a... Solo te quieren hacer a... Solo te quieren hacer a... Lo cual el camino más corto era tirar por el callejón. Tiramos por el callejón. Eder. No te quieren... No te quieren encerrar. Solo quieren ser amigo tuyo. Aprovecha. Vale no. Estás bien. Claro tío. Quieres jugar al teto con él. Te va a salir por el... La parte de derecha. Venga. Que me aburro. Te lo puse el otro. Aprovecha y cargatelo. Vale. Me cago en la puta. ¿Por qué no dejé la ballesta por ahí tío? Y tú no supieras cargado antes. Porque no tenía tiempo para estarse poniendo a ver si tiro la ballesta o tiro su puta madre. A ver. Me has oído bien, ¿verdad? Mario tío. No me jodas que la tengo en... Joder. No me ha pasado nada. No me ha pasado por nada. No me ha pasado por nada. O no. O no. O no. Es una... Eder, tío, que... Islas me ha quedado un tío que hacía a tu pierna ahí. Lo que sé. Que le ha dejado salir un poco tío. El miedo me esta dando esto. ¿Dónde esta el otro arañador? ش oss. Vale. Está ahí. A ver. Vale... Disparale, capullo. gerade sni. ¡Eder detrás detras! Si, sólo quedan dos, no? He había que probar tío. Los aburros, joder. Tranquilo, caen ya. Este esta caido ya. Venga, ven pa'ca, que quiero estar recto por si acaso. Voy con cuidado. No, con cuidado, no, no sabes apuntar, tío, si las balas... Si, no te queda una de las pistolas mocha. No te la juegas. Tío, si las balas me están yendo por la nuca. ¡Muereee! ¡Amen! ¡Amen! Nada, tenéis por ahí todas vuestras armas. Se me han matado. ¡Ay, Dios mío! Ahora es pa' que no esté grabando, ¿sabes? Puedo meterle un par de hostias, eh. Te machaco. A ver, dinero. ¿Quién necesita dinero? No, por Dios, que no vuelvo a jugar contigo si grabas. Necesito un poco de dinero para recargar munición. Ya, con eso me vas. Ya, al menos necesito a la ballesta. O sea, ese 200... Bueno, pasarme 500 para la armadura. Que, que, que no me des a mi dinero, estás loco. Iván, ¿dónde estás? Estoy dentro. Ah, vale. Money, money, money. Gracias. Venga, que ahora es el... ¡Uy, Dios mío! Pipebomb, comprar el Pipebomb. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. A ver. La normativa general. Está... Está aquí. Está aquí. No me jorres. Surprase. Nada, señores. A correr. Mario. Que te va a pegar un misilazo en la cara. Me jorres. Pero te voy a meter un misilazo... Que te va a botar. Ahí está. Ahí está. Misil. MISIL. Mario. A No je, no, que miedo, tío. Está aquí. Nosotros mejos tan miedo, tío. Está ahí. Tu hubo uno de lo menos. Tienes que cocurar, hijo de puta. T idi TOMA. ¡MUERE! ¡MUERE! Qué miedo señor... Le persigo Por el pasillo, por el pasillo Matadlo No van a rodear los bichos ¿Donde está? Salid de aquí, ya No van a rodear los bichos Estoy viendo que el patriarca va a tirar un misil y nos va a matar a todos Fuera, fuera Intentarte Unas esquinas Por si le da por lanzar misil Iba a decir curar al Mario, pero le curemos o no muere igual, así que Básicamente da igual Hombre ¿Por qué le ha palmado las dos veces anteriores? ¿Por qué tanquea el daño que no debería estar tanqueando yo? Porque aquí nos falta un médico Como una casa Está muerto, está muerto Está muerto Si 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 En hard, chavales En hard Bueno pues nada, hasta aquí gente Si os ha gustado, ya sabéis Venga Si Hasta la próxima parte Adiós A todos